Me encantó juntarme con todos y me hiciera salvo. Lo único que cambiaría es que seamos más nosotros. Oye, Nicolai, ¿cómo respondes a los comentarios de que ustedes tienen rating? ¿Cómo? ¿Cómo respondes a los comentarios de que ustedes tienen rating? No importa, no importa. Es un programa para probar. Era un piloto. Hay cosas que le gustó a la gente, cosas que no. Era una prueba, ¿no? Igual muy agradecido con los que nos vieron y todo. Oye, pero me gustó todo esto. ¿Estás demostrando que siguen apoyando a su proyecto como Team Infierno? Sí, depende de la gente. Todo va a ser siempre dependiendo de la gente y lo que la gente quiera de nosotros, nosotros vamos a estar ahí. ¿El programa tuvo buen alcance o qué les han dicho de los números? No, que están tranquilos. Hubo muchos oficiadores. Era un día difícil, era viernes. La verdad que creo que hay cosas que se tienen que ajustar. Esto es una tuerquita que se tiene que ajustar. Entonces, que el programa continúa. Nosotros hablamos. Los sketches me gustaron, pero creo que me hubiera gustado más ser nosotros. Ser como nosotros éramos en la casa, en las noches, divirtiéndonos. De repente, era un prueba y error y creo que la gente ya lo tiene claro. La producción también. Por algo, la producción hicieron la casa de los famosos. Saben muy bien cómo funciona. Y nada, tú vas probando. De repente, a la gente más le gusta esto y lo otro. Entonces, van probando. Oye, justo mucha gente decía eso, como que se veía un poco falso porque no eran ustedes. Fue los sketches. Sí, bueno, por eso te digo. Han probado de una manera. Vamos a ver si prueban otra. Gracias a Dios. Tú sabes que mucho en este tema manda también los oficiadores. Hubo muchos oficiadores que gracias a Dios apostaron por nosotros. Ha sido un programa. Si la gente lo sigue pidiendo y el canal desea que siga, nosotros estaremos ahí porque nosotros nos debemos al canal y a la gente. Es la verdad. Pero no se ha cancelado porque decían eso. No, no sabemos. Acuérdate que esto solo era un programa. O sea, no es que se ha cancelado. No, esto era un programa. Nosotros hemos firmado por un programa. Era un piloto al aire. Fue un piloto al aire. No es que nosotros... Era una especial del Team Infierno. No era que esto era un contrato de meses. Y no. Esto era un piloto al aire. Solo firmamos por un programa y listo. Entonces, ¿tenían planeado dar como esta idea de que solo sea como... No sea como sketches? Eso lo va a ver la producción, que lo hemos conversado con ellos. Y yo les he dicho, sí, hay que hacerle ajustes al programa, si es que el programa sigue, ¿no? Pero después, súper contento. Igual a mí... Mira, yo estoy feliz. Yo estoy feliz de juntarme con ellos. Feliz de trabajar en Televisa. Feliz de trabajar en México. Sea proyecto grande, sea proyecto chico. Ya me vieron que yo estoy en todos. México, ¿qué onda, Nicola? Y yo amo a México, creo. Yo sí. Sin México no sería nada. Dicen que siguen siendo el novio de México. Ahora me dijeron... Otra vez dije, sí, eso ya no... Me dijeron, no, ahora de la TAM. Pero tampoco, tampoco. Ya con México estoy... Estoy contento. Pero gracias porque sé que hay mucha gente de afuera que no me apoyan solo a mí. Sé que nos apoyan a todos y se los agradezco de corazón porque en muchos países nos ven. Pero México es México. México es mi México.